Sabor de Orquesta Vida por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi Mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar a ti De pensar que tu boca no volveré a besar Y sabes que en tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar ¿Quién te iba a decir que un día se habría de acabar? Este tan grande amor que tú me enseñaste a dar Aún Molina Y lo hubiera Hombre David Penegas Anda Cachorro Luis Ocaña Caballero Pedrito Pedrito Vida por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi Mírame triste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar Y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste, muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar ¿Quién te iba a decir que un día se habría de acabar? Este tan grande amor que tú me enseñaste a dar Agustín Ferea El sabor Agustín Ferea Anchor Agustín 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 Magustín Madre Agustín Agustín Gracias.